¿Qué tal amigos de Notimex TV? Yo soy Andrea Pons y es un gusto saludarles este sábado para recordar a Prudencia Grifel, esta inolvidable y querida actriz del cine de oro mexicano en el marco de su 50 aniversario luctuoso. Actriz y cómica mexicana, nacida en España, es recordada por los emblemáticos y dulces personajes que interpretó durante su vejez, mismos que la convirtieron en un referente de la época de oro del cine mexicano. Llevaba en la sangre el talento artístico, pues fue hija del actor cubano Antonio Grifel, por lo que desde muy joven conoció de cerca la industria del entretenimiento, y eso la llevó a debutar como actriz a los 14 años de edad en Caracas, Venezuela. La cúspida de su éxito llegó en su edad adulta, cuando entró a la industria fílmica con su debut en la cinta Internado para Señoritas. Pese a que tenía más de 60 años, supo ganarse el respeto del público mexicano, con queridos y emblemáticos personajes de abuelita, suegra o mamá. Arrancó carcajadas con las cintas Las Señoritas Vivanco y El Proceso de Las Señoritas Vivanco, junto a Sara García, con quien trabajó en varias ocasiones, pues se decía que era la mancuerna perfecta para hacer reír. Otra de ellas fue La Tercera Palabra, película en la que encarnaron a las tías del personaje de Pedro Infante. Después de participar en alrededor de 90 cintas, entre las que también destaca El ciclón del Caribe y La sombra del caudillo, Grifel se dedicó a las telenovelas, grabó Una plegaria en el camino y en 1970 La constitución. Esta fue la última que realizó antes de su deceso, el 7 de junio de ese mismo año, a los 93 años de edad, por complicaciones propias de su vejez. Además de actor hasta el último de sus días, dejó un lego de simpáticos personajes que quedaron grabados en el corazón del público, por lo que se recuerda a 50 años de su deceso a aquella emblemática primera actriz. Los invito a leer la nota completa en nuestro portal notimex.gov.mx Yo soy Andrea Pons y continúa informándote en Notimex TV.